En otras cosas sobre el ciudadano ruso al que una turba intentó linchar el viernes pasado en Cancún, la Fiscalía de Quintana Roo giró una orden de aprehensión en contra de Alexei Makef por el homicidio de un joven, pero también está investigando las lesiones que le provocaron al ciudadano ruso los ciudadanos y también la actuación de la policía. La información es de Alejandro Sánchez Mezquita. Los vecinos de Alexei Makef sostienen que estaba acostumbrado a insultar, golpear y amedrentar a cualquier persona. El ruso ofendía a los mexicanos porque dicen que son piojos, que son lindres. Y diarios en las mañanas ofendía a la persona que pasaba. Entre su idioma nos insultaba y nos discriminaba. Como nosotros los mexicanos. Pese a esto, las autoridades estatales indagarán a los ciudadanos que llegaron a la casa del ruso tras una convocatoria en redes sociales y participaron en la agresión. Además, 20 policías municipales de Cancún fueron suspendidos provisionalmente por no intervenir antes del linchamiento. El ruso de la policía. Fincar responsabilidades no solo a estos elementos policíacos, sino también a las personas que ejercieron la justicia por propia mano, quienes ingresaron al domicilio destrozando ventanas, puertas y que incluso grabaron las agresiones. Antes de ser expulsado de México, Makev deberá ser juzgado y sentenciado por el homicidio del joven de 20 años de edad al que apuñaló cuando entró a su vivienda. La visa humanitaria que tenía ya no es válida. Se da mínimo un año de una visa humanitaria, no una condición de refugiado permanente. Este personaje ya había agotado ese año y estaba el Instituto Nacional de Inmigración, por supuesto, por aplicar la medida correspondiente que es regresarlo a su país. Alexei permanece internado y la comunidad rusa que vive en Cancún se desmarcó de su compatriota. Somos personas ordinarias, solamente queremos un paz. Morir, mierda, morir!